En marzo, Opus noventa y cuatro invita al festival Ella es Música. Qué bueno que sigue en Opus noventa y cuatro, muchísimas gracias, bienvenidos al estudio A de el Instituto Mexicano de la Radio, porque continuamos con nuestro festival Ella es Música en vivo, desde Mayorazgo número ochenta y tres, en donde grandes mujeres talentosas, virtuosas, todas ellas académicas con muchos estudios, han presentado, presentan y presentarán todo su talento, la música, la creación, la inventiva y de todos esos dotes que gozamos las mujeres, gracias y todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra todos los años el día ocho de marzo, pues es un gusto para sus servidores, para todo el equipo de Opus noventa y cuatro, para el Instituto Mexicano de la Radio, para su servidora Bonnie Perete, invitarle a que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo también vía streaming, esto es en nuestras redes sociales, en especial a través de Facebook, en donde la dirección usted simplemente teclea en su buscador, arroba Opus 945 FM. Inmediatamente apareceremos y tendremos así todos ustedes y nosotros contacto directo, puede escribir también en nuestras redes sociales y nos puede ver, nos puede mirar, no solamente va a ser de forma auditiva nuestro concierto. Bueno, pues vamos a comenzar en primera instancia pidiéndole al público un aplauso, tenemos asistencia ya regresando a esta nueva normalidad, por supuesto, con todas, todas las restricciones y todas las condiciones que se requieren para poder tener un evento presencial. Un aplauso a mi público hermoso, muchísimas gracias, que se escuchen las palmas y así usted se dará cuenta que no somos muchos asistentes y que, bueno, pues se resguarda toda esa distancia que se requiere. Pues estamos listos para recibir a una excelente clavecinista mexicana y que ha incursionado mucho en el mundo de la inclusión. Es un placer para todos nosotros recibirla. Ella, la maestra Lorena Puñet, recupera y difunde el patrimonio musical del periodo barroco compuesto por personas ciegas y que con gran experiencia como representante de la cultura inclusiva a la diversidad visual, pues ella hace este tipo de conciertos. Ella es fundadora y directora de la organización titulada Lo Audible, una producción cultural inclusiva con proyectos innovadores durante un lustre donde recupera y difunde el patrimonio musical de compositores ciegos, como ya lo mencioné, y darlo a conocer a través de diversas actividades en sedes como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes, Centro Cultural Helénico, entre otros, y por supuesto aquí el Instituto Mexicano de la Radio. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la maestra mexicana Lorena Puñet. Un aplauso por favor, si es tan amable de pasar al clavecín, camina por el escenario, pasa muy joven ella, muy talentosa. Maestra, bienvenida, gracias, es un gusto, es un gusto tenerla con nosotros y vamos a iniciar este concierto, seguramente usted va a disfrutar mucho de este concierto. Comienza con música de el maestro Georg Friedrich Händel, que bueno, pues se aquejaba siempre por su debilidad visual y debido a una operación mal lograda por el señor, el doctor John Taylor, fue cuando quedó pues totalmente ciego. John Taylor fue el mismo que también operó a Johann Sebastian Bach. Después de la música de Händel, vamos con John Stanley y ahí tendremos un viaje maravilloso a través del mundo de la música, tanto barroca como del Renacimiento. Queda con ustedes la maestra Lorena María Viñuel. Un aplauso, por favor. Adelante, maestra. Gracias. 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 Y así es como nos deleita en esta tarde la maestra Lorena María Buñet, a quien le agradecemos eternamente su participación. se escuchó el aplauso, se escuchó el aplauso de nuestro público, y bueno, pues escuchamos una serie de obras maravillosas, grandes de la música, y todos ellos, bueno, pues que carecían del don de la vista, eran ciegos. Era Georg Friedrich Händel, también música de John Stanley, de Antonio de Cabezón, de Pablo Bruna, también escuchamos música, igualmente de Fabricio Carozzo y como usted acaba de escuchar también de Antonio Valente y una serie de músicas tradicionales mexicanas maravillosas, pero vamos a cerrar con una obra excelente y que ya forma parte del acervo cultural y prácticamente como patrimonio de la humanidad, yo lo diría así. Bueno, vamos a escuchar y a cerrar este concierto, este delicioso concierto maestra que nos ha llevado de la mano por toda la historia excelente. Vamos a escuchar entonces de Consuelito Velázquez, Bésame Mucha. Un fuerte aplauso, por favor. Consuelito Velázquez Consuelito Velázquez Consuelito Velázquez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!